Los celos porque Dios esté respaldando a alguien No pueden llevarnos a una prisión y vivir prisioneros de celos Porque cada bendición que Dios les dé a ellos será una amargura para tu alma No mires como otros avanzan, prosperan, conquistan Clámane al Señor, sigue a Jesús porque para ti hay una provisión Para ti hay una bendición, Dios tiene cosas más grandes de las que tú tienes en tu corazón Estamos en medio de una guerra real Estoy hablando del reino de la luz y del reino de las tinieblas Del reino de nuestro Señor Jesucristo y el reino de Satanás Y aunque tú no lo sepas de todas formas estás involucrado en esta guerra Y aunque tú no lo sepas si tienes a Jesús tú eres un soldado de Jesucristo Eres parte del ejército de Dios, eres parte de los valientes de Jesús Ahora en esa batalla como en todas las guerras algunos soldados Se convierten en prisioneros de guerra Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar No tienes por qué tenerle miedo Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Pero cuando caemos en sus trampas, en su tentación Cuando cedemos a su engaño nos convertimos en prisioneros Un soldado prisionero siempre será un soldado Pero es uno que no puede hacer nada, que no puede ir a la guerra Que sabe, que tiene habilidades, talentos, dones Pero está cautivo en una prisión hecha por Satanás No puede ir a la guerra, no puede conquistar No puede enfrentar el enemigo, no puede alcanzar las bendiciones No puede tomar las promesas, no puede ir a la conquista Se siente alejado como que si Dios no le escuchara Es un prisionero del enemigo Uno de los hombres más ungidos fue el rey Salomón Era un joven Cuando es puesto en el reino y él clama a Dios por sabiduría Y en un instante Dios en sueños le habla y le promete sabiduría O sea, es decir había una impartición del Espíritu Santo Dios lo prosperó enormemente Le dio el privilegio de construirle casa a su nombre Cuando ustedes oyen hablar del primer templo están hablando del templo de Salomón Y el día que lo inauguró como en los días de Elías la gloria descendió Fuego cayó, fuego cayó, nadie podía entrar en el templo En la misma gloria de Dios llenando la casa Ese hombre amaba a Dios Se le dio el privilegio de reunir los proverbios que hoy leemos en la Biblia Describir el eclesiastes y el cantar de los cantares o cántico de Salomón Pero al final de su carrera Se encontró con un problema Fue el rey que tuvo más mujeres Y seducido por esa lujuria Las mujeres lo indujeron a adorar los dioses que ellas tenían Y su corazón ya no era recto como el de David Y el resultado de esa prisión Es que ese gran reino comenzó a ser debilitado y atacado por los enemigos Y al morir no fue su hijo quien tomó todo el reino Sino su siervo que se había hecho su enemigo Y sólo la décima parte del reino glorioso de Salomón Le quedó a su hijo Roboam Por la lujuria Cayó en una prisión de Satanás A muchos los quiere meter ahí Pero hay otros que son prisioneros Del temor a los hombres Temor a qué van a decir Le pasó a Saúl Saúl era el rey de Israel Dios le dijo ve y destruye a Malek A los amalecitas Destruyeles todo Destruye el ganado Destruye no perdones nada Porque esos amalecitas Fueron enemigos del pueblo de Dios Cuando estaban indefensos en el desierto Y el Señor prometió su destrucción Se lo dijo a Josué Escribe en un libro que voy a destruir a Malek Y lo escribió Y pasó todo el tiempo de los jueces 400 años después Dios le dice a Saúl Llegó el tiempo de cumplir esa promesa Destruyelos Y Saúl fue a la guerra Y dejó lo mejor Y cuando el Señor le reclamó ¿Por qué perdonaste la vida del rey Y del ganado? Él dijo el pueblo me presionaba Temor de hombres Si tú vas a servir a Cristo Sea que obvá vuestro temor Y vuestro miedo No los hombres Pedro y Juan Fueron llevados Al Sanedrín Es el gobierno legal El gobierno judicial Y religioso De Israel Todo el gobierno Saben lo que es tener Todo el gobierno Y que decreten Como ese decreto Está prohibido Que prediquen El Evangelio Y Pedro y Juan Aunque ellos eran los grandes Y él era un humilde pescador Dijo Es necesario Obedecer A Dios Antes que a los hombres Aleluya Pues el apóstol dice Busco ahora El favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar A los hombres Pues si todavía agradara A los hombres No sería siervo de Cristo Yo les digo Mientras Si yo levanto los ojos Y veo a Jesús sonriente Yo quiero seguir ahí Yo quiero seguir haciéndolo Si otros están enojados Pero Él está feliz Yo quiero que Él esté feliz Yo quiero hacer lo que le agrada Una es claritud Que he encontrado Son los celos Prisioneros De celos Caín Cuando vio que Que Abel Halló gracia Delante de Dios Se llenó De celos Y mató A su hermano Fue el primer Homicidio Los celos Porque Dios Este respaldando A alguien No pueden No pueden llevarnos A una prisión Y vivir Prisioneros De celos Porque cada bendición Que Dios les dé A ellos Será una amargura Para tu alma Pedro Recibe la gran comisión Allí en Juan Capítulo 21 Y el Señor Le dice Pastorea Mis ovejas Estaban los otros Apóstoles Pero le da la comisión Como de Toma el liderazgo Avanza Y Juan estaba ahí Pero Juan Era el discípulo Amado Dice la Biblia Que Juan Era el discípulo Amado Y Pedro Digo ¿Y qué de este? Y el Señor Le dijo ¿Y qué a ti? Si quiero que Él quede vivo Hasta que yo venga ¿Qué a ti? Tú sígueme Y eso es lo que Tienes que hacer No mires Como otros Avanzan Prosperan Conquistan Clámale al Señor Sigue a Jesús Porque para ti Hay una provisión Para ti Hay una bendición Dios tiene Cosas más grandes De las que tú Tienes en tu corazón Aleluya Dice la escritura De donde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros No es de vuestras Pasiones Las cuales Combaten En nuestros miembros Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Por una razón Porque no Pedís Pídelo Solo tienes Que pedirlo Amor al dinero Es una esclavitud Ananías Y Zafira Vieron que Bernabé Vendió su casa Y que la había Dado para la ofrenda Hicieron lo mismo Pero de pronto En el camino Les pareció Que era mucho dinero Y guardaron La mitad Y le mintieron A los apóstoles Y Pedro Le dijo La heredad Era de ustedes Podían quedársela Pero porque Mintieron Al Espíritu Santo Cayeron muertos Y el temor Cayó En toda la iglesia Amor al dinero Hace que Vendas Tus principios Es principio De todos Los males Gente Muy capaz Gente Brillante Que está En los lugares Más altos Los he visto Caer en la pornografía Y volverse Torpes Pisotear Su familia Pisotear Sus sueños Y no pueden Son Son esclavos Están En una Reja Y no pueden Salir Créanme Son esclavos Todo lo Pierden Porque no Pueden salir De esa Prisión Pero hay Una salida En esta Escritura Ellos Clamaron Al Señor En su angustia Y él Los libró De sus Aflicciones Los sacó De las Tinieblas De la sombra De muerte Rompió Sus prisiones Los sacó De las Tinieblas De la muerte Alaben Las maravillas De Jehová Porque Él Quebrantó Las puertas De bronce Y desmenuzó Los cerrojos De hierro Hay uno Que quiere Hacerte libre Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Aleluya Espero que te haya gustado este video Y que haya sido de mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más Personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido Especial